Corozo Corozo es un tipo bravo que siempre quiere practicar todos los pasos modernos y siempre le salen mal Muchacho tú no seas tan bobo tú ya no sabes marcar Aprende los pasos del mosachá y todo el mundo gritará Música Corozo es un tipo bravo que siempre quiere practicar todos los pasos modernos y siempre le salen mal Muchacho tú no seas tan bobo tú ya no sabes marcar Aprende los pasos del mosachá y todo el mundo gritará Iñe, 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 Iñe Corozo baila el mosachá Iñe, 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 Iñe Corozo baila el mosachá Este es el baile popular que solo podrá gozar, gozar Iñe, 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 Iñe Iñe, 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 Iñe Corozo baila el mosachá Todas las nenas gozan al bailar cuando tocamos mi rico mosacha Mi mosacha DJ, 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 DJ Lo puede gozar Y ye, ye, ye Corozoa en el Bosacha Y ye, ye, ye Corozoa en el Bosacha Y ye, ye, ye Corozoa en el Bosacha Pero Corozoa ven y ven y baila Mi Bosacha Pronto, muy pronto tú lo aprenderás Y ye, ye, ye Corozoa en el Bosacha Y ye, ye, ye Corozoa en el Bosacha Hermosa en mi que y cha 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 Aquí están juntos Para gozar, para gozar Y ye, ye, ye Corozoa en el Bosacha Y ye, ye, ye Corozoa en el Bosacha Báilate este moza en mi que Corozo Corozoa en el Bosacha Corozoa en el Bosacha Báilate este moza en el Bosacha Báilate este moza en mi que corozo Corozoa en el Bosacha Corozoa en el Bosacha Círcate el Paracama Levantan el asuntor Corozoa en el Bosacha Báilate este moza en mi que', por lozo Gracias.